Yo no lo puedo creer Que a Macayubia Ustedes saben que él trabaja en el programa De Winnie Corporan Resulta ahí, como le estoy dejando esa foto Que es solo que está el boom Lo que pasa es que yo no he tenido tiempo Ustedes saben, estoy estudiando Mañana me tengo clase Y ustedes saben, mi limón, ayer subí mucho contenido Si no me seguís en Instagram, Facebook, YouTube Síganme, porque ustedes saben Síganme, tienen que seguirme, dale me gusta a los videos Que no les cuesta nada Hágame mirar a mí con galleta No, espérense, al fin No, pero la verdad, mi limón, es que le dieron un galletón Según él andaba como muy Ustedes saben, usted tiene que tener cuidado Hasta uno mismo debemos de tener cuidado No debemos de confiar en nadie Y mucho menos, yo sé que todos hemos confiado Dejando la bebida, tú no sabes en el momento Que te pueden echar algo Y en ese momento la persona puede Aprovecharse, porque según dicen De que Macayubia, de que él estaba enamorando A una chica, pero él dice que no El punto es que supuestamente el chico De que sacó uno de ellos, sacó como un arma Por eso le dio un... Porque el tipo era flaquito Que Yo estoy segura que Macayubia En sus cinco sentidos bien No debería Vamos ahí a comer aunque sea Pero la gente se pasa Yo pienso que la violencia No, muchas personas se han estado burlando Que por una galleta Que tanta aleluya Nadie tiene derecho de poner la mano a nadie Ni con un dedo, ni una galleta, ni nada Porque es que nadie tiene ese derecho Entonces Como a ti no te gusta Tampoco no lo haga Entonces lo que están diciendo Que a lo mejor es posible Que ellos quieran hacerse virar Y ustedes saben La gente cuando se quiera hacerse virar Ya que ven que La persona está en esto de las redes Y ustedes saben que Macayubia Es una persona que Muy reconocida Es una persona que Yo me imagino que quizá Ellos querían buscar como Querían hacerse virar Pero ahora lo van a hacer virar Sí, porque yo me imagino Que van a investigar A ver si esa arma que tenían Si estaba ilegal Si sí o no Porque hubo uno que le sacó esto Pero la gente como que Se están pasando Yo he entendido que Macayubia Supuestamente le encanta Como salir de parte Y para calle Están dándose su traguito Entendemos de que Él está joven Que esto Pero también tiene que tener cuidado Ya después que una persona Está en esto de las redes Tiene que tener cuidado Incluso dónde se mete Con quién se junta Dónde Porque no saben La vuelta que le pueden hacer Quizá porque esa persona Está hablando de una persona Que quizá esa persona No quiere eso Y quieren aprovecharse Y no solamente eso Sino solamente Porque a lo mejor Quieren buscar el virus Pero oye Una galleta Porque fue un galletón Yo estoy dejando la foto Porque no lo puedo Estar subiendo esos videos Así, mi amor No lo puedo estar llamando Violencia Eso yo no lo voy a permitir Violencia no me gusta O sea Digo que no lo voy a permitir Porque no voy a venir Y a celebrar eso Ni con él Ni con otra persona tampoco Porque lo que a mí No me gusta Que me hagan No me gusta Y ustedes se imaginan Que hubiese reaccionado De otra forma Tanto él como el otro Si estaba allá Ustedes saben Que hubiese reaccionado